Vamos agarrando parejas, se llama, se titula, eres lo que más quiero, Grupo ICC y Vecicolombia Los éxitos de discos en base Para discos en base Vamos agarrando Yo por tu amor haría lo imposible, viajaríamos por todo el mundo, te bajaría una estrella La familia chilado, hasta la unión americana Eres lo que más quiero Mi reina es mi amor sincero, mi amor Para mi pariente Pedro Sarmeando Allá en Graciela Radicando en Morelos Mi reina Toda la banda de los gritos son de cero, hace amor Teo que se ve nunca puede No lo dudes corazón Yo por tu amor haría lo imposible, viajaríamos por todo el mundo, Saludo por el de cerro, que se encuentra ya en Culiacán, Sinaloa Teo sin maquillaje Teo que te ves hermosa Más linda que una rosa Saludo para Margeolanda Morales ¡Sí! Tú eres lo que más quiero, mi amor Y nunca te cambiaré Para producciones fantasas Mi reina Eres lo que más quiero, mi amor Y nunca te cambiaré Mi reina Eres mi amor sincero, mi amor No lo dudes corazón Mi reina Eres lo que más quiero, mi amor José Luís Pequeza Accesa Pequeza Accesa Bra, bra, brav Gilmark Que le horsescaya Y nunca te cambiaré но no lo dudes que te compraaca Y nunca te cansaba ¡Vamos a ver, Risen! ¡Publicinales Fantasma Presente! ¡Oy, coñaki, sí, señor! ¡Publicinales Fantasma Presente! ¡Publicinales Fantasma Presente! ¡No te cambiaré! ¡Sí, sí! ¡Mi reina, eres mi amor sincero! ¡Mi amor, no lo duermes corazón! ¡Vámonos para Natalia! ¡De parte de Cholula! ¡No te lo duermes corazón! ¡Allá en Perkboy! ¡Allá en Perkboy, New Jersey! ¡Ándale! ¡No te lo duermes corazón! ¡No lo duermes corazón! ¡Mi reina, eres lo que más quiero! ¡Mi amor, nunca te cambiaré! ¡Mi reina, eres mi amor sincero! ¡Mi amor, no lo duermes corazón! ¡A la bala de Xochis Salsa! ¡México, Colombia! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! Y, sí, sí, sí! Gracias por ver el video.